¿Cómo andas señor? ¿Qué haces crack de la vida? Me acabo de levantar de una mini siesta de, no sé, 10 minutos. ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo va la vida allá en España? Bien, bueno, les cuento ya a la gente porque se están sumando de a poquito. Te voy a presentar directamente. Estamos haciendo gauchadas.radio en nuestro Instagram. Estamos haciendo radio en vivo en este momento, básicamente. Estamos haciendo un Instagram light desde Barcelona. Y acá está el señor, que voy a contarles un poquito. Fue productor de Videomatch a los 19 años. Es periodista, fue nominado dos veces al premio Martín Fierro, el cable, a la mejor labor en conducción. Fue cronista de C5N en muchos años. Sí, como seis y medio cronista y después conductor. Bien, y justamente conductor de 1 a 5 y de 0 a 6 en C5N también. Conductor del Festival País Primavera por la TV Pública. Y hoy, hoy les presento al señor conductor de Crónicas de Lirio, Hernán Lirio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Y además fui compañero tuyo en otras tareas en Tecnópolis. ¿Te acordás que hacíamos notas? Vos eras el productor y yo era el cronista también de ahí, de Tecnópolis. Ahí hacíamos notas para varios canales de Tecnópolis. Estaba bueno. La verdad que fue una linda experiencia. Cambiamos un poquito los roles, ¿no? Ahora vos sos el entrevistador. Ahora me toca a mí. Che, escuchame. ¿Cómo está la situación allá en Argentina? ¿Cómo la estás viviendo? Y ya la gente está cansada. Está, gracias a Dios, más o menos controlado. Pero voy a acomodar un poquito la cámara, no sé si ahí se ve mejor. Más o menos controlado, más o menos digo, entre comillas, el coronavirus. Porque la cuarentena dio su fruto, la cuarentena se respetó. Bueno, acá en Argentina la gente le puso garra, todos le pusimos garra, nos fijamos en nuestras casas. Fue bastante difícil, la verdad. Es bastante difícil, pero bueno, la idea, no sabemos con qué estamos luchando. Además, teníamos los antecedentes de ustedes, allá en España, de Italia. Entonces, es como que lo agarramos un poquito más a tiempo acá. O sea, tuvimos la posibilidad de saber qué pasaba en otros países y en base a eso, actuar acá. Creo que desde el gobierno actuaron muy bien. Creo que estuvo perfecto que la cuarentena sea obligatoria, que se respete. Todos pusimos lo mejor de nosotros. El tema es que ahora ya la gente está como que quiere salir. Claro. Más de todo, sí, pero sobre todo quiere salir a laburar. Porque se hace difícil, ya un mes y medio, en donde no podemos, a ver, no se puede comer. Porque hay mucha gente que tenía solamente ahorros para vivir durante un mes, que no están cobrando sus sueldos. Hay gente que directamente está, que tiene que mantener una familia, eso es mucho más difícil. Yo vivo solo, sigo laburando, gracias a Dios, no puedo quejarme. Tengo mi programa en Crónica, los domingos, que nos va muy bien, Crónicas de Lirio. Estoy feliz con mi programa, laburo mucho con Instagram también, con mis redes, que tengo también, gracias a Dios, laburo acá. A ver, por suerte a mí no me afectó tanto la cuarentena, pero sí tengo mucha familia, amigos, a los que les afectó bastante. Así que bueno, estamos tratando de salir de eso, ¿no? No, no, sí, pero claro, obviamente yo hablo diariamente con mi familia también, que está allá en la Argentina, y te cuentan un poco cómo la van llevando. Nosotros tenemos una semana más que ustedes, de cuarentena, pero la verdad es que, bueno, ahora el fin de semana, el sábado pasado, recién se empezó a salir al aire libre, ¿no? Se puede hacer deporte, actividad física. Y entonces estamos un poco más como felices, se podría decir, porque podemos salir, ¿no? Casi dos meses estuvimos en cuarentena, yo pude volver a salir a correr, que fue todo un acontecimiento. Pero bueno, entrenando en casa. ¿Vos cómo la llevabas a la cuarentena? ¿Cómo la estás llevando básicamente en casa? Gracias a Dios yo tengo a Ramoncito, mi perro. ¿Dónde está Ramón? A ver, mirá, estábamos los dos, vení Ramón, vení, dale, vení, vení, tomá, mirá. Estábamos los dos tirados ahí en el solcito, en mi habitación, mirá, vení, vení. Estábamos, lo estoy engañando con un barbisco, el barbisco del programa, mirá, le estoy tirando. Vení, dale, vení, vení. Estábamos tirados los dos al sol, porque nos tiramos hace una media, sí, está ahí un solcito viendo, y mi habitación a la tarde da mucho el sol. Así que estábamos los dos ahí tirados, relajados, un poquito, escuchando música. Y bueno, disfrutando el calorcito del sol, porque ya está fresco, ya, no sé, ahora hace 17 grados, está frío. Acá arrancamos con el veranito, no hubo transición acá, hubo muy poca transición. Vos estás en Barcelona, ¿no? Yo estoy en Barcelona, sí, yo estoy acá en Barcelona, desde acá sale todos los miércoles a las 21 a gauchadas.radio, es el programa que venimos haciendo ya hace un tiempo, y está lleno, te cuento que está lleno de cordobeses. De hecho, el director de la radio es cordobés, que es Rudolf, que está viendo la transmisión, y la co-conductora es Vitus también, que es de Córdoba, es de Córdoba capital, no es de Villa María como vos, pero es de Córdoba, y está lleno ahí, la operadora también, hay un montón, está lleno de cordobeses. Qué bueno, qué lindo, le mando un abrazo enorme a todos los cordobeses que están ahí entonces, que fueron a conocer, a tener nuevas oportunidades. A mí me encanta viajar, me encanta Barcelona, tuve la posibilidad de ir tres veces. La primera fui solo, que me fui de mochilero 21 días a Europa, pero igual, fui de mochilero pero paré en la casa de amigos que me había hecho previamente desde Argentina, así que paré una semana en cada lugar, en cada casa que me recibieron, después vinieron para acá. Barcelona me encanta, me parece una ciudad hermosa, y tengo muchos amigos allá. Tengo dos grandes amigos que son actores y que están allá en Barcelona viviendo, y bueno, es una ciudad que me encanta, la disfruto mucho cuando voy, me parece que es mi segunda ciudad en el mundo, después va hasta Villa María, Buenos Aires, y me parece que Barcelona... Está rara Barcelona, ¿eh? Está rara, ¿no? Está rara Barcelona, o sea, la ves, vos estás acostumbrado a ver una Barcelona totalmente diferente a la que está pasando hoy. El otro día le contaba justamente a Mariano Cardarelli, que también es cordobés, que creo que lo conoces, lo entrevisté justo la semana pasada en un Insta Live, y estábamos hablando y le estaba contando que fui a Plaza Cataluña, y la verdad es que no hay nada. Nadie. O sea, a ver, hay gente, pero hay un poco de gente que está paseando un poquito, pero como está todo cerrado, viste, totalmente desconocida. Pero bueno, es algo nuevo para todos, ¿no? Es para el mundo, esto es un... Fue algo que lo sintió el mundo, y que el mundo después de esto ya no va a ser el mismo. No vamos a ser los mismos. No, 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 totalmente, pero totalmente de acuerdo con vos. Y ahora voy a aprovechar para mandar saludos, bueno, me voy a Barcelona hasta Juli, le mandaba un poquito de saludos a la gente, está acá conectada. A ver, bueno, te mandan saludos, hola Hernán, saludos desde Tucumán, te mandan acá, aguante Ramoncito, a ver, mostrámelo a Ramoncito. Ahí está, mirá, ahí está el Chaito de Ramón. La estrella Ramoncito, tiene Instagram Ramoncito, quiero avisar a la gente. Arroba Ramoncito Lirio, vení. Síganlo, tiene más de 24.000 seguidores Ramoncito. Vení, dale, vení, mirá la bola que me da. Vení, dale, vení. Como en el programa, ¿no? Mirá, él está ahí, Pancho, el Chado. Él está tranquilo ahí. Aparte que estaba con el sol, bueno, ahí está, agarró la pelotita, sonóme, porque ahora va a empezar la drapa y le tiré la pelota. Pero bueno, nada más. Che, escuchame, Hernán. Sí. ¿Qué haces generalmente vos? O sea, ¿estás haciendo el programa desde tu casa hasta yendo al estudio, no, ahora? Estoy yendo al estudio, ¿no? Nunca lo hice desde mi casa. Lo hiciste siempre en el estudio. Siempre lo hice en el estudio. Siempre fuimos a Crónica. Tengo el permiso que nos atorgó el canal para salir. Siempre salimos con los protectores, que tengo un montón, con los tapabocas, los barbijos, que tengo un montonazo. Bueno, ahí en el canal estamos todos juntos con los compañeros. En realidad, no está yendo todo el equipo, sino que estamos yendo solamente Ari, que lee los mensajes y que hace otras columnas también. Y yo, y el resto sale desde la casa por Skype. Pero bueno, nosotros estamos yendo. Ahora Ramoncito ya hace dos semanas que lo estoy llevando también, así que él forma parte del programa. Sí, claro. Él estresa, Ramoncito. Él estresa, mal. Nada, la gente que lo sigue es terrible. Es terrible. Pero es que no es joda. Tiene más de 24.000 seguidores en Instagram. Sí, tiene 24.900 creo, por ahí. Es una cosa impresionante. Pasame la receta, Ramoncito, para el programa. Nosotros, si Dios quiere, la semana que viene estamos intentando ver si podemos volver a salir desde el estudio. Estábamos haciendo programas desde casa, via estas plataformas online. Claro. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y este tipo de entrevistas. Pero, ¿y vos qué haces en los ratos libres? Mirá, en los ratos libres estoy en aquel caso produciendo el programa. Viste que el programa, la gente que lo ve no sabe que tiene una producción, que durante la semana se coordina la presencia de los invitados, o la llamás vía Skype ahora. Estamos haciendo un programa que es bastante, ¿cómo te puedo decir?, informativo, porque estamos hablando mucho del coronavirus. Pero tratamos ahora, ya hace unos días, de ponerle la parte linda, de mostrar, por ejemplo, cuánta gente ya salió del coronavirus, cuánta gente se curó. Mostrar la parte positiva. De también entretener un poco a la gente, ¿no? Porque muchos están en casa. Los domingos mucha gente está en casa. A las 9 de la noche no quiere ver más coronavirus, no quiere escuchar más de tristeza, de enfermedad. Lo que la gente quiere y necesita es un poco de distensión, de entretenimiento. Así que lo que estamos haciendo es entrevistar a famosos vía Skype. El otro día hicimos nota con Nati Jota. Después hicimos nota con Miguel Granados, que es otro grande que la rompe. Así que, bueno, tratamos, sí, tratamos de, nada, de mover, de cambiar un poquito la onda, para que la gente también se sienta bien. Ya todos están que quieren salir de casa, que no aguantan más, como te decía recién, la cuarentena. Entonces, nosotros tratamos de que por lo menos, por un rato se distiendan. Hablando de distender, te voy a sacar un poquito del tema de este coronavirus, que, bueno, es algo que tenemos que hablar, obviamente, pero la idea de esto es salir un poco del coronavirus. Vi tu foto de perfil. Contar a la gente en el perfil de WhatsApp de Hernán, tiene una foto con Leo Messi. Primero, preguntarte cómo hiciste. Y segundo, ¿qué significa para vos, Leo Messi? Mira, Messi significa, para mí es el mejor jugador del mundo. Yo, además, es un tipazo. Tuve la oportunidad de estar con él tres veces. Y fue la foto que tengo en WhatsApp, que además puse en TikTok, si me quieren seguir es a Robert Bernal y en TikTok, puse una foto, un video con Leo. Y eso fue en el año 2014, la vez que me fui un mes de, casi un mes, 21 días de mochilero allá a Europa, que paré en la casa de varios amigos, me recibió Leo en el Camp Nou, a través de la familia. Yo soy amigo de su mamá. Su mamá me sigue, me sigue mucho en De 1 a 5, y me sigue ahora en el programa de Crónica. Fue una historia muy linda. Bueno, Leo me sigue en Instagram. Difícil. Ver que es difícil. Sigue 200 personas, creo que lo siguen 200 millones, o sea, de cosas así. Así que es muy loco, muy lindo que tener esa... A ver, no tengo relación con él en directa, no tengo WhatsApp de él. Cuando le escribo, le escribo por Instagram. Pero fue muy lindo, me recibió bárbaro. Me invitaron a ver un partido en donde él jugaba contra el Ajax. Y además me dejó las entradas con su puniletra ahí en la boletería. Fue muy loco eso. Bueno, entré y lo vi, y al día siguiente lo fui a conocer, me llevó el hermano, y bueno, es un genio. La verdad que me recibió re bien, me firmó, me regaló sus botines de la Champions, me los firmó a los dos botines, pelotitas. Mirá, acá tengo la... Tengo las cosas firmadas por él, tengo la foto acá. Ahí está, mirá. El botín, firmado por él, la foto y la pelotita, también firmada por él. Mirá vos. En esta, tipo vitrina, donde tengo los micrófonos de TV Pública, C5N, el lugar donde trabajé, cuando me gané el Oscar. Nada, mentira. Bueno, estuviste nominado de los Martín Fierro, pará, que no es poco eso. Sí, estuve nominado como mejor conductor y como mejor programa... Che, está como medio empañada mi cámara, y como mejor programa de 1 a 5, así que, nada, fue para mí hermoso eso. Fue el año 2015. Fue... Estaba de 1 a 5 a full, estaba pleno. Empezaba de 1 a 5 con el tema de las redes sociales, empezabas a leer, ¿no?, los comentarios de la gente. Claro, bueno, de hecho ahí yo gané muchos seguidores en Instagram porque fuimos los primeros a leer mensajes de la gente en Instagram. Y fue muy loco, me acuerdo que... Éramos TT en Twitter todas las noches, nunca dejamos de ser TT. El programa duró cuatro horas, cuatro años, perdón, y en los cuatro años fuimos TT todas las noches en los cuatro años. Era muy loco eso. La verdad que fue... Sí, no estaba Netflix todavía, entonces la gente era como que lo único que tenía para ver a la madrugada era nuestro programa. Entonces le poníamos mucha onda, llevábamos muchos invitados, era una experiencia, para mí fue una experiencia hermosa. Y fueron muchas horas de vuelo porque imagínate que estar todas las noches cinco horas al aire, cinco días por semana, unas 25 horas semanales, cien horas por mes, imagínate las horas de vuelo que junté ahí, fue una cosa de loco. Fue muy lindo. No, no, sí, la verdad que yo miraba mucho ese programa porque me costaba dormirme a veces y trataba de ponerte siempre un programa que empezó Nicolás Magaldi en su momento y luego lo dijiste vos. Bueno, Nico estuvo los primeros, creo que estuvo siete meses, Nico, siete meses o ocho meses y después a él lo llamaron para ir a Showmatch, hacer las notas en Showmatch, ¿te acordás? Y ahí, bueno, dejó el programa y ahí mis jefes me dijeron, che, yo lo había reemplazado un par de veces que él viajó porque él también hacía tecnología en C5N y lo mandaron a hacer, no me acuerdo si era Las Vegas o a dónde, la parte tecnológica y me dejaron a mí reemplazándolo. Así que yo aproveché y lo reemplacé esas dos veces, eran mis primeras experiencias en conducción ahí en C5 y se ve que les gustó de los jefes porque cuando Nico se fue me propusieron reemplazarlo fijo a mí y me encantó la idea. Se fue a, estuvo con Marcelo, persona con la cual tenés una relación importante, ¿no? porque fuiste productor de Biomatch. Bueno, pero vos sabés que cuando yo fui productor de él casi no me lo cruzé. ¿No lo viste? Lo crucé solamente. Sí, lo veía todas las noches, tenía los carteles, tiraba el papel picado arriba, lo veía siempre. Pero digo, él, era muy difícil cruzárselo porque él venía al vivo, hacía el vivo y se iba. Entonces yo no me lo cruzaba siempre, me lo cruzaba un par de veces y era como verlo, ¿viste? Era muy fuerte. Después, cuando empecé a hacer de 1 a 5 un par de veces tuiteó, che, qué buena onda Hernán Lidio y tuiteó buena onda y nada, después cuando me fui de 1 a 5 le escribí un par de veces a él por WhatsApp y ahora le escribo siempre por WhatsApp. Cada vez que en el cumpleaños le escribo, cuando empieza el programa le escribo, cuando termina le escribo, todo el tiempo o pasa algo en la fliga y le estoy escribiendo, nomina para Martín Fierro y le escribo y ya me responde siempre con buena onda, ¿viste? La verdad que es un capo. Pero no es la única persona con la cual te, de famosa que te mandás WhatsApp. Me dijeron que con la chiqui y la gran también te mandan mensajes, ¿no? Con Mirta, sí, con Mirta. Bueno, ahora, esta semana no le escribí cuando fue lo de la hermana, le escribí a Elvira porque supuse que ella, si tiene ganas, si espera algún mensaje va a ser de su familia, no de alguien con el cual habla de vez en cuando, pero sí, yo le escribo a las 3, 4 de la mañana que veo que está en línea y le escribo, me pongo a charlar, le escribo cosas y ella me responde siempre con buena onda. De hecho, me ha mandado un saludo en sus programas, le mando un beso a mi amigo Hernán Lirio que nos WhatsAppeamos con él. Es una genia, la verdad que yo la admiro mucho, la admiro que poniéndole la edad que tiene se acuerde de todas las cosas así como se acuerda, chatee por WhatsApp, no, muy loco. 93, si no me equivoco. 93, sí. 93 años y sigue en línea en WhatsApp a las 3 de la mañana es una cosa totalmente inviable. Una locidez, sí, realmente, terrible, terrible. Ahora está muy mal, está muy triste, muy bajoneada por lo de su hermana, así que bueno, debe ser una situación horrible porque además viste que los gemelos dicen que tienen una relación simbiótica, es como que de la panza ya se están comunicando y toda la vida es así. Y los que la conocieron a Goldie dicen que era una mujer excepcional, que era una persona terrible, gran amiga, gran hermana, gran mujer, amable, atenta, así que nada, debe ser muy triste. Pero bueno, si está Mirta viendo este video le mandamos un saludo, no creo, pero le importa. Escuchame, vamos a llevarte un poquito más a la vida un poco diaria, la parte de Hernán que no se conoce tanto, sabemos que estás en la tele, que tenés una exposición muy importante, pero ¿qué tipo de deporte hace Hernán Líder? En cuarentena hace unos días que estoy haciendo este gimnasio tengo unas pesas acá, tengo dos pesas de 5 kilos y dos de 12 kilos y pico, así que con esas cuatro pesas a través de videos llamadas con un amigo que es instructor, es profe de educación física de crossfit, todo lo que tiene teclaras, me instruye y hago un poco aquí en casa, así que hago eso, pero si no, jugué cuando éramos chicos del rugby hasta hace, no sé, 7, 8 meses jugaba al fútbol con amigos todos los sábados y bueno, ahora ya hace un tiempo que no lo puedo hacer eso, que no lo hago. Nadie, ¿sabés cómo extrañamos el fútbol? Acá yo estoy en la peña roja de Barcelona de Independiente, porque acá todo el mundo, todos los equipos argentinos tienen una peña. No me digas. Sí, hacemos torneos, interpeñas, eso, y estamos con los pibes que no podemos más, o sea, estamos con los mensajitos que no podemos más y ahora estamos felices porque podemos salir a correr, pero la verdad es que estamos sufriendo, Hernán, o sea, es difícil. Aparte, tampoco hay fútbol en la tele, es popularísimo. Y no se sabe cuándo va a volver el fútbol, así que te la debo esa. No, además Independiente tiene unos problemas económicos, financieros que ni hablar, pero no importa, no estamos yendo del tema. Escúchame, no quiero hablar, ¿qué tipo de música escuchas Hernán? De todo, la verdad que me gusta la música alegre, me gusta de todo, me gusta la música de mi época, soy bastante noventero, tengo una lista de me gustas de Spotify con una programación muy variada, tiene Abel Pinto, tiene música internacional, tiene temas que ni sé cómo se llaman, me gusta, le pongo like y ahí los escucho. Me gusta todo, por ahí si quiero ponerle pilas y disfrutar y estar en buena onda me clavo un reggaetón. Muy bien. Sí, obviamente siempre tengo ahí a mano algunas canciones de Ulises, así que también el cuarteto. ¿La Mona? Me gusta de todo, también La Mona sí, las viejas me gustan de La Mona, las canciones viejas, las canciones de mi época. ¿Qué pasa Ramón? Que tenés que tenés treinta y treinta y seis. Soy modelo ochenta y tres. Bueno, no estoy tan lejos tuyo, yo tengo treinta y uno. ¿Treinta y uno te doy? Mirá vos, te hacés más chico Abel. Te hacés mucho más chico. Ey Ramón, ¿qué pasa? Te agradezco. ¿Qué pasa Ramón? ¿Quiere salir a pasear? Ramón quiere salir a pasear. Sí, 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 está ahí como le ladran. Contaba el doctor Romero el otro día, veterinario. Basta. Que los perros, con esto de que hay mucho silencio por la cuarentena, están sintiendo los ladridos, los amados de otros perros de mucho más lejos que antes no sentían por el ruido. ¿En serio? Entonces, sí, te juro, ellos se comunican ladrando. Uno ladra acá, a media cuadra hay otro y le responde como nosotros, hablando. Y dice que ahora con esto de la cuarentena como hay poco ruido en la ciudad, no hay autos, no hay... Dice que ellos sienten los ladridos de mucho más lejos así que se responden así. Mirá vos, te juro que no lo sabía. No, 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 yo tampoco, lo contó el doctor Romero el otro día y ahí recién me enteré. Sí, y con esto de la cuarentena también estás metido con el tema de la serie y de las pelis o no sos de eso. ¿Vos sabés que soy fanático de la serie y de las pelis españolas? Ya me vi un montón. Me encanta. ¿La Casa de Papel? No, no la viste. ¿La Casa de Papel no la vi? ¿No la viste todavía? Sí, juro que no. Vi un montón de otras pero no vi La Casa de Papel, vi Elite, vi... Yo soy malísimo con la memoria. Tenía que poner en las recientemente vistas. Vi películas también Contratiempo, uy, qué serie vi que me encantó, Española hace poquito. Bueno, ya me voy a acordar. Pero me encanta, me encanta la serie de Española. Me parece que están laburando excelentemente bien. Tiene una producción de la hostia todo lo que hacen. Está en su mejor momento, además le están dando mucha bola desde afuera y están metiendo mucho contenido y muy trabajado, no solamente... Por ejemplo, La Casa de Papel el otro día vi... Porque además de la serie está... Que te digo, está el documental, pero no lo mires hasta mirar La Casa de Papel porque te lo va a spoilear fortundamente. Sí, totalmente. Así que no, pero después miralo. Cuando mires toda la serie mirá el documental que también está en esta plataforma de la N y fíjate porque te cuentan un montón de cosas de líos que tuvieron desde la producción cosas que pasa la gente que trabaja atrás de cámara. Digo, que miralo porque te va a importar mucho porque como vos también o sea, a vos te toca estar de frente pero delante de la cámara pero generalmente acá la producción viste que es otra cosa y tenés al director que está cabreado, viste. Está muy bueno. Pero al margen yo estoy de frente de la cámara pero yo además produzco mi programa así que sé lo que es la producción y el bolón que es la producción yo soy productor general de Crónicas de Lirio y estoy en el armado de todo. Y estoy al aire y estoy con el teléfono me estoy comunicando con el director para que ponche de otra manera una cosa con mi productor ejecutivo que está en el control pidiéndole tal cosa ¿qué pasa con el graph? ¿qué pasa con ese graph? Yo estoy al aire y mientras estoy hablando con vos estoy escribiendo ¿qué pasa con el graph? ¿qué pasa con esto? Fíjate, poné otra canción estamos hablando de coronavirus sacame esa canción ponemos una música acorde es un tema, viste pero en todas las producciones viste cuando uno rompe pelota y está en todo metido a mí me gusta soy de eso Sí, yo también yo también yo también produjo el programa de radio junto con Rudolf y Vicky otra chica y la verdad es que sí es que estás todo el tiempo y además me pasa y te entiendo porque cuando yo estoy adentro yo estoy adentro conduciendo y me pasa que digo no, no, esto no no sé y es como que el tolva cada vez viste por ahí falla entonces nada un lío que hay que solucionar y son las cosas que tiene el vivo que es genial las cosas que pasan en vivo son buenísimas pero escuchame ¿cuántos tatuajes tenés Hernán? Tengo uno dos espérate no sé el número tres cuatro cinco seis siete tatuajes tengo siete o sea ¿seguís con la regla esa del número imparo o no le da por pura casualidad pura casualidad el primero que me dice es el que tengo acá en la mano que dice tarde en llegar y al final es recompensa este y justo esta cerate detrás mira mira vos tarde en llegar y al final es recompensa después me dice la huesita de Ramón a ver si se ve la huesita de Ramón hace poco te hiciste otro ¿no? de Ramón no la huesita sí este la cara ese la cara claro es igual es igual sí 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 la cara y ahí abajo están los latidos del corazón después en la espalda tengo otro y acá a ver si se logra ver tengo hecho como un un collage espérate no sé si va a ver muy bien pero ahí está es es la mira que bueno son como elefantes la selva sí es un elefante elefante madre con elefantito y ahí arriba está toda la familia de elefantes allá atrás hay un ave que significa la libertad y acá los árboles esto es nervioso te digo que estoy leyendo los comentarios y aman a Ramón Ramón es la estrella de la figura Ramón es una cosa yo estoy acá en la nota y fijate que Ramón está ahí abajo de la mesa acompañándome en la nota che Hernán estuviste trabajando de 1 a 5 de 0 a 6 y trabajaste mucho en la noche pero esta es una pregunta que le hice también a Mariano la semana pasada ¿cómo te llevas con la noche? ¿te gusta la noche? ¿la usás solo para trabajar? no soy muy muy nochero la verdad a ver acá en casa ahora por una cuestión de que tengo un espelote horario terrible estoy viendo mucha serie mucha tele por ahí me desvelo por ahí me voy a dormir y me despierto a la hora y digo la puta madre no puedo dormir voy al baño de levantarme mucho a hacer pis entonces me levanto al baño y cuando vuelvo me acuesto y si tengo la ventana abierta siempre me queda la luna alumbrándome a full ahí pero si no no soy muy noche no me gusta mucho salir la joda me gusta juntarme con amigos en casas ¿qué pasa? a ver espera le voy a abrir para que veas el balcón ¿o balcón? ¿vamos fuera? ¿vamos fuera? mira como tiene la gracia salir terrible ahí va ahí fue a ladrar ¿qué pasa? no porque te explico hay un muchacho acá abajo que le pega a la bolsa de boxeo le pega a la bolsa y esto es como que la bolsa lo pone adentro escucha el ruido de la bolsa y siente dale se pone como loco en el ruido de la bolsa no sé por qué basta y ahí me trae la pelotita para jugar está como está como bastante dependiente de mí últimamente lo que está acá en casa todo el día conmigo está como bastante todo el día me está ahí hinchando para jugar no bueno entonces me dijiste que no soy monochero no te gusta salir de juego no me gusta sí me gusta salir de juego pero no me gusta todo el tiempo como que ya tuve mi edad donde salí un montón y ahora me gusta cuando tengo alguna fiesta un cumpleaños de amigo o alguna fiesta así más tranquila en casa con un amigo o si voy al boliche ir con mi grupo de amigos pero ir al boliche por eso me aburre porque me imagino que te invitarán ¿no? a los VIPs a los sí a eventos voy a todos lados basta Ramón a eventos voy a todos lados siempre pero pero es como que ahora estoy estoy como en otra en otra etapa estoy más tranquilo prefiero quedarme en casa serie tranquilo calentito está más grande estoy más viejo no lo quise decir pero bueno es la realidad está más grande indirectamente pero 36 años ya está yo me siento me siento un pendejo igual porque mi cabeza es de un pibe de 15 años después tengo ganas de hacer cosas que hacen los chicos soy como un nene pero yo no me siento de 36 años de hecho cuando alguna amiga alguien me dice vos qué vas a tener y yo le digo 36 no lo podían me dicen nada no te creo me dan como menos menos de 30 igual ¿cómo me pasa a mí? lo que te pasa a vos ¿cómo me pasa a mí? de más chiquito sí vos tenés cara así es verdad no dijiste dijiste que te dan o sea dijiste 15 años 15 años vas a convierte dentro de muy poco en la televisión ¿no? o bueno la realidad de que te fuiste de que te fuiste de Villa María y empezaste a trabajar afuera mira pasa que yo me vine tengo dos etapas de venirme a Buenos Aires me vine a los 19 cuando logré en Showmatch que se llamaba Videomatch todavía eso fue en el 2003 2003 2003 2013 2023 van a ser 20 no hace 17 años ya 17 años que arranqué en la tele a los 19 fui productor de Videomatch acá después me volví a Villa María estuve dos años allá ahí hice mi programa de tele en Villa María y con el cual con ese programa sí nos fue re bien ganaste un montón de premios sí como Martín Fierro de Córdoba en La Corca que es el premio allá y el premio de mi ciudad de Villa María un montonazo allá es como que es otra cosa yo voy y no sabéis lo lindo que es como me reciben en todos lados no sé por decirte una cosa me subo a un taxi y no me quieres cobrar voy a la carecería y me dicen no, no Tomás lleváte el asadito mandame salud el domingo yo hago radio desde muy chiquito yo arranqué en Radio de Villa María a los 12 años y mi propio programa sí y mi propio programa lo tuve a los 17 años o sea que voy a cumplir 37 hace 20 años que empecé en la radio entonces lo primero que hice era hacer la radio ahí me conocía mucho la gente por la radio fue mi primer gran amor la radio y después bueno los 19 la tele y creo que ahora me gusta más la tele que la radio totalmente diferente son cosas totalmente diferentes pero la radio para mí es tiene mucha mucha imaginación vos jugás con la imaginación porque cuando un oyente te habla vos pensás en lo que está haciendo en cómo se ve a su casa y eso el oyente se imagina lo que está haciendo vos pero la tele tiene mucho más laburo de producción yo siempre voy a mil la radio es muy tranquila para mí yo siempre estoy a mil vamos 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 y en la tele de hecho me aburra rápido es decir estoy con un tema y quiero rápido ir picadito con otro tema y termina ese ir con otro y espera dame un solito y voy con el otro porque siento que a la gente le pasa lo mismo vos te fijás lo que duran los videos de Instagram o los videos de TikTok o lo que sea la gente hace así te cambia con el celu vos haces así cambiás este vivo lo están viendo ah estos dos me aburrieron tú lo sacas y chaval y otra cosa lo mismo que otra persona está viendo otro vivo ve el nuestro y se mete es todo muy on demand hoy en día hoy lo tenemos muy al alcance de la mano el control remoto es nuestro peor enemigo y bueno nada tenemos que ayornarnos a lo que a lo que estamos viviendo así que trato de ayornarme mucho trato de de ir a donde la gente le gusta de hecho TikTok me lo hice hace 5 días y de hecho tengo re pocos TikTok habré hecho 10 TikTok o 12 no sé pero ya le agarré gustito ya me gusta y ya me puse a laburarlo la magia de la cuarentena ¿no? ¿sabés la cantidad de TikTok que salió en esta cuarentena? así como yo también yo también me hice uno pero no subí nada todavía pero me lo bajé para ver cómo era la cuestión porque todo el mundo haciendo el videito es muy divertido que sea ver lo que hacen los demás porque está bárbaro hay gente que nunca en la vida hubiese pensado que se iba a meter en TikTok y que hoy en día hacen cosas muy graciosas la verdad es que es excelente ¿cómo te llevas con el tema de esto de las redes sociales? o sea yo sé que que en realidad digamos comenzaste con esto de C5N te hiciste conocido a través de las redes sociales tenés un montón de seguidores la gente te sigue pero te lleva también esto te lleva a la fama y a empezar a ser un poco influencer ¿no? porque es un poco de poco sí, qué sé yo yo no lo veo así yo para mí no soy influencer estoy en una agencia de influencer que contratan influencer para laburar con Instagram y estoy en la agencia y laburo un montonazo pero a mí no me gusta que me digan influencer yo soy periodista soy conductor y también la gente que me sigue en las redes sociales les muestro mi vida acá en las redes o sea desde siempre me levanto con Ramoncito lo muestro estoy paseando con él voy a ahora hace mucho que no tengo vida externa a esto de la cuarentena pero antes me iba iba a algún lado estaba en algún evento y estar en Instagram o algún vivo viajaba y a mí los viajes me encantan soy fanático de viajar y bueno para mí no hay nada más lindo que eso ¿no? ¿Pensás los contenidos? ¿o estás así? ¿te pintas y subís? No vos sabés que soy mucho que me pinta y subirlo pero por ejemplo ahora con TikTok me está haciendo trabajar un poco por ejemplo el último TikTok lo subí recién y es el que dice hace un día que estoy viendo Discovery Channel no, dice hace un día que estoy viendo Discovery Channel después ya hace una semana que estoy viendo Discovery Channel y después ya hace un mes que veo Discovery Channel y después el tipo se metía como cada vez más hablando en neutro y qué sé yo y ahí me cambié de vestuario cuatro veces para hacerlo porque cada uno entonces como me está haciendo laburar cranear dónde me pongo qué hago y también estoy pensando en hacer algún TikTok mío pero no a ver es como que no me pongo mucho a cranear a cranearlo generalmente soy un poco más de subirlo que lo que lo que estoy haciendo lo que se me viene o lo que hace Ramoncito mi vida con él y creo que eso también me gusta a la gente ¿no? el tema de ser auténtico no es un personaje yo soy en la red lo que soy en la vida Sí y también hablaste recién del tema de los viajes ¿no? hablaste de los viajes de paso obviamente te invitamos a que en algún momento cuando se abran todas las fronteras te invitamos a Barcelona que está hiper lleno de argentinos y tenemos el estudio de radio que aparte nosotros tenemos la diferencia de que vos decías que la radio y la tele son distintas pero nosotros hacemos radio televisada entonces es como que es como que te tenés que cuidar porque digamos podés podés ir así nomás y de repente uno cierto que haces un gesto o algo y te están mirando pero bueno ahora todos los viajes la mayoría tienen la cámara ahí ya no tenés la cámara ahí pero boludo yo voy a pasear a Ramón acá abajo tengo abajo de casa un duomo y tres cámaras que están todo el tiempo monitoreando o sea ya tenés cámaras en la puerta de tu casa en el edificio en mi edificio tengo cámaras por todos lados bueno yo acá en el departamento tengo mi cámara con la que controlo Ramoncito así que cuando tiene mi casa también tengo la cámara acá adentro eso me llama la atención que te claro porque tenés que cuidar al perro ¿lo controlás mucho a Ramón o lo dejás un poco así no qué sé yo cuando no estoy en casa me fijo que esté bien a ver se porta bien no se pasa nada en casa que no haya habido un incendio no sé no se 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 pero se se porta bien no este se se porta re bien ahora estamos hablando ya se calmo ya está echado por ejemplo acá pero mirá allá al lado de la de la de la de la tengo la la camarita acá está la camarita con esa camarita lo veo a Ramón ¿ve? ¿lo ves? ¿lo tenés en el celu? ¿lo ves desde el canal? ¿o lo ves? lo veo lo tengo en el celu lo tengo en el celu lo veo desde acá desde el teléfono ¿y tenés algún vecino que si uy le pasó algo a Ramón y sale corriendo ¿o no? sí también tengo vecinos amigos aquí en el edificio los chicos de seguridad tienen la llave porque hay cosas en el departamento igual ahora en cuarentena la tengo desconectada la cámara como estoy yo todo el día acá adentro porque ahí voy a tener la cámara conectada pero cuando estoy trabajando la tengo desconectada la tengo conectada y ahí sí me fijo sí Hernán te lleva un poco a la parte de vos decís que sos periodista o sea te consigas periodista y no influencer yo estudié periodismo soy re del periodismo ¿tenés algún ídolo dentro del periodismo? ¿algún referente? no vos sabés que no 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 sí me gusta o sea me gusta muchísimo Marcelo Tinelli desde chiquito lo miré sé que él cambió la televisión la televisión es el señor televisión yo creo Tinelli hoy en día es el tipo que más sabe de tele que más conoce de rating que más conoce lo que le gusta a la gente y que muestra lo que la gente de alguna manera quiere ver porque todo el mundo lo sigue referente de periodismo no tengo ninguno tengo mi propio estilo trato de hacer mi vida mi carrera este la verdad que no tengo referente che con esa me mataste bueno y con esta te voy a matar peor escúchame ¿a quién te gustaría entrevistar? mira hoy hoy me gustaría entrevistar a Francisco al Papa pero me gustaría entrevistarlo en una entrevista distendida yo lo entrevisté cuando era Bergoglio acá en Buenos Aires para C5N dos veces una vez en el TDU y una vez en una visa en la visa 21 en donde él iba siempre a hablar con los jóvenes y la verdad es que me gustaría mucho entrevistarlo hoy para preguntarle cómo cambió su vida qué cosas extraña qué extraña a la Argentina si volvería alguna vez a Argentina se sabe que el Papa tiene que morir y ser enterrado en el Vaticano se sabe que Argentina no va a venir nunca va a venir si hace una visita pero la está retrasando la visita entonces me gustaría nada qué sintió en el momento en el que dijeron que él era el Papa hace poquito vi la película de los dos Papas y me gustó mucho creo que la única figura que me gustaría ahora bueno antes era Messi ya Messi lo entrevisté porque el año pasado estuve en Barcelona y le hice una nota muy linda en marzo y bueno nada creo que la figura que me gustaría hoy en día entrevistar es al Papa si volamos alto ¿no? sí claro obviamente obviamente a ver yo pienso exactamente igual que vos yo pienso llegar lo que hiciste vos o sea desde Gauchada queremos entrevistar a Messi así que si está viendo este video le ponés le ponés un mensaje por favor no escuchame no porque es una pregunta que es como que siempre desde chiquito decís me gustaría entrevistar a o me gustaría conocer a cuando sea grande y bueno lo bueno es que ya lo pudiste cumplir pero bueno lo del Papa está bastante cerca a mí me hubiese gustado mucho hace poquito entrevisté a Kiko ¿a Kiko? a Kiko del Chavo claro y se llama Carlos Villagrán y te juro que fue muy emocionante además canté con él un par de canciones hicimos un un video que lo tengo subido acá a mi Instagram de Instagram TV fue muy emocionante me hubiese gustado también mucho entrevistar a al Chavo a Chespirito porque es un tipo que me parece sumamente inteligente que creó un montonazo de personajes que era un guionista de la hostia me hubiese gustado mucho conocerlo y entrevistarlo pero hoy en día si me preguntás creo que el Papa sería como la figura porque además yo le haría una entrevista diferente hablaría más de su vida estaríamos tomando mate los dos una entrevista bien argenta aló aló gauchada che escuchame y a quién no te gustaría entrevistar a quién no me gustaría entrevistar no me gustaría entrevistar para nada no me gustaría entrevistar a Trump por ejemplo es un tipo que no me gustaría entrevistar no 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 me simpatiza mucho no me gustaría entrevistar a quién más no tengo mucha gente que no me gustaría entrevistar pero a estos personajes hacia Bolsonaro me gustaría entrevistar a Trump más que a Bolsonaro Bolsonaro es un tipo totalmente retrógrado no me interesa para nada no me gustaría bien bueno y de a poquito ya va terminando un poco este ping pong porque es un ping pong pero no tanto porque es para ping pong para desarrollo se llama esta sección que acabo de inventar pero una anécdota graciosa que te haya pasado a lo largo de toda esta carrera de periodística porque llevas un montón de años haciendo esto anécdota graciosa que me acuerde ahora a ver viste que estás en una juntada y te salen un montonazo y ahora estoy pensando a ver así no se me ocurre ninguna che tuve un millón y medio de anécdotas cosas que me han pasado en vivo una vez bueno un momento sí sí estaba era mi primero o segundo móvil en vivo y estábamos en la clínica Flenny acá en Buenos Aires en el barrio Belgrano porque habían internado al vicejefe de gabinete que había tenido un asalto le habían pegado dos tiros estaba internado ahí entonces fuimos nosotros año 2008 era esto todo el móvil ahí estábamos en la Flenny y enfrente de la Flenny hay un telo así que entraban autos al telo desfilaban autos todo el tiempo y yo estaba ahí tenía que salir en el noticiero de las 11 de la noche ya había muy poca gente y estaba detrás mío de la clínica yo estaba parado acá y me dicen Ernie venimos al aire me dicen desde el canal por la cucaracha estoy paradito con el micrófono era mi segunda tercera salida en vivo de un cagazo todo duro estaba así pensando en lo que iba a decir y dice uno de los chicos che a este hay que hacerle bautismo en ese momento yo trabajaba en C5N y él trabajaba en crónica un asistente de crónica que hoy en día es compañero de crónica que es un cagarrisa y me acuerdo que estaba por salir en vivo así quietito y viene gateando viene agachado así despacito y me abre el cinto así me desabrocha el botón del pantalón me baja el cierre y yo duro porque el plano mío era de la cintura para arriba o sea yo estaba para salir del aire el plano y hasta el medio entonces estaba por salir del aire así y me agarra y me baja el pantalón y me quedo en calzoncillo que en esa época gracias a Dios usaba calzoncillo ahora siempre cuento que no hubo en calzoncillo estaba con el boxer y me quedo en calzoncillo y estaba la gente que entraba al telo que frenaban los autos y me miraban y se cagaban de risa yo tenía que salir al aire entonces muchísimas gracias Sandra empiezo a salir al aire en vivo y en calzoncillo muy difícil de concentrarme porque tenía que pensar lo que estaba diciendo que la gente me estaba mirando y es que hace te pide salir del calzoncillo y en un momento dice bajale el calzón grita uno no 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 viene gateando de nuevo el tipo y cuando me está por hacer así yo agarro el micrófono y le digo sí alas y hago así como que miro la obra bajo el micrófono le pego con el cubo que antes era un cuadrado de plástico en la cabeza y hace ay se fue gateando viste pero así se escuchó el grito y yo seguí rápido al aire viste medio como que gracias a Dios no me va a bajar el calzoncillo si no hubiese sido el papelón más grande pero fue una vergüenza después todos me aplaudían se cagaran de risa porque atrás de cámara estaban todas las cámaras de los demás canales todos mis compañeros periodistas que no estaban saliendo al aire en ese momento y nada todos viéndome todos se cagaran de risa así que fue terrible no es que es genial o sea a ver vivirla es horrible pero hacerla es una genialidad no y acordarse después también es lindo porque son cosas que ya no vuelven a mí la calle los años de de movilero de cronista de exterior fueron hermosos para mí fueron seis años y medio donde pasé frío calor lluvia viento tierra embarrado en un momento si me cuento que me tocó una nota a la mañana en casa de gobierno con Néstor Kirchner estábamos todos ahí hablaba Néstor yo estaba ahí con todos mis compañeros de ahí me dicen andate urgente a la Villa 31 que hubo un asalto estaba lloviendo vamos a la Villa 31 todo las patas embarradas qué sé yo besaste todo sucio de ahí me dicen andate como estaba lloviendo a Humboldt y Santa Fe que se inundó todo todo mojado metido hasta la cintura en el agua y yo después de ahí te dice che vas a terminar hoy el destino con algo copado vas a tener Catherine dice hay un desfile de Cocot dice y Dufort en el Hotel Sheraton o sea que en un día había hecho cuatro cosas que nada que ver había estado en un montón de lugares y la verdad que era una experiencia linda una experiencia muy linda y bueno la disfruté la verdad que la disfruté y la extraño mucho te formaste mucho y me imagino que habrías aprendido una barbaridad de cosas mucho mucho no me queda el lugar de Buenos Aires que no recorrí no me queda entré a la Casa de Gobierno 250 veces al Congreso 250 veces conocí a todos los políticos entrevisté Néstor Cristina a Hugo Chávez a Evo Morales a todos los presidentes que vinieron del Mercosur acá en Argentina en el 2008-2009 con Néstor a todos este bueno cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad Macri a Michetti a Rodríguez Larreta me di el gusto de tirarle chistes a Larreta porque en un momento le digo le digo como se llamó Horacio me dijeron que Gabriela Michetti está enojada ¿por qué me dicen? porque Rodríguez Larreta y el tipo se la va a derrida y se lo dice nada viste como que no tenía problema en hacer eso les caía bien les caía simpático y bueno trataba de en mi laburo ser feliz y disfrutar mucho lo que estaba haciendo siempre disfruté mucho lo que hice para mí en el laburo mentalmente tengo 60 años porque hice tantas cosas que a veces digo ¿cómo hice tantas cosas? si tuviese que hacer todo lo que hice de nuevo lo haría y es como que pienso y muchas veces uff no sé te sorprendió ¿te sorprendió algún personaje que digas este pensé que era una manera y totalmente diferente? un montón un montón pero no le voy a mandar frente pero un montón que yo pensé que era no, no, no pero bien o sea quizás que te haya una buena impresión de ese personaje para bien sí para bien un montón para bien un montón que por ahí vos lo ves en la televisión si este es un asqueroso y en persona es una buena persona este varios y para es que es muy importante yo creo que Hernán eso es muy importante porque siempre te dicen no la gente muchas veces se queda con esa fea sensación a veces de que lo paró en la calle y que por ahí no estaba en otra o tenía un quilombo o algo y ese personaje entonces viste la gente dice no, eso es un maladón y por ahí viste que yo no soy famoso y soy conocido por mi trabajo la gente me conoce pero no soy famoso no estuve en el bailando no soy famoso que me conocen en todo el país y una vez estaba en el súper acá a la vuelta de casa comprando y estaba agachado en la góndola abajo de todo viendo los precios y yo y una mujer me dice vos sos el de C5N ¿no? sí le digo yo y dice mirá que antipático tan simpático que te la hace en la tele me dice y yo me quedé ahí como diciendo señora aparte que que voy a andar por la calle hola hola a gente que no conozca en el supermercado digamos estaba haciendo las compras después otra me dijo una vez también en el supermercado en otro supermercado complicado me dice vos sos de la televisión ¿no? sí digo yo y ay que mal que estás vestido querido deberías cuidar tu imagen deberías vestido yo estaba de jogging remera estaba comprando en un supermercado así nomás deberías cuidar tu imagen porque vos trabajás en la televisión y yo no se mete y después también otra vez me han pasado un par de situaciones una vez salí del Gran Rex en el auto y cuando salgo el Gran Rex tiene una subida bastante pronunciada y te frenás ahí cuando llegas a la vera y cruza toda la gente y una señora me dice ay Hernán te veo siempre una foto bueno le digo yo entonces bajo la ventana y me dice no me bajo del auto me bajo del auto hago así me saco la foto con la señora y me subo al auto me dice ay mirá que agrandado dice el auto que tiene y después se hace lo humilde en televisión te juro que digo yo cuando vos decís primero que todo lo que tengo me lo compré laburando muchísimo muchísimo segundo señora bajé para sacarme la foto y que me diga eso hay veces que la gente hay que estar en la cabeza de cada uno igual para entenderlo pero hay veces que la gente flashea cualquier cosa no no es que es importante esa imagen dar esa imagen porque digamos a ver el tema de te pregunto por el tema de la sorpresa con el personaje porque por ahí decías bueno me parece que de repente lo conociste lo entrevistaste fue buena onda y es importante recalcar que el personaje es buena onda así la gente dice no no es un copado y se queda con esa buena imagen a mí me ha pasado por ejemplo de estar con Susana Susana Jiménez o sea que toda mi vida dije Susana Susana la vi y la verdad que me llevé una gran impresión de Susana Jiménez o sea cuando trabajaba en la TDA sí claro tenía una productora muy muy que cuidaba mucho su imagen y eliminación como toda figura lógicamente como corresponde y me acuerdo que le hice firmar el derecho de imagen porque yo estaba en la TDA en ese momento estaba productor y le dice ahí tenés y ahí tenés un autógrafo mío me dijo y se reía y ahí me preguntan qué onda Susana y le digo es una fenómena y es importante decir eso porque es eso bueno con Susana con Tinelli con Mirta con los tres me pasó que son excelentes personas preguntame vos yo te digo porque a ver en este momento si vos me tirás tal persona yo te digo la verdad aposta te canto pero en este momento no se me viene de la cabeza a ver Adrián Suar lo conociste Adrián Suar lo vi un par de veces lo vi en el casamiento de Luli Droz de una amiga mía en donde estaba hasta Macri y lo vi bailando lo vi en otra pero no tuve la oportunidad de charlar con él sí Adrián yo le escribí varias veces por Whatsapp pidiéndole laburo una oportunidad laboral pidiéndole aunque sea que me reciba y siempre me clavó el visto pero el único después Susana Mirta Marcelo todos me respondieron bien Macri Macri es cordial cuando estás ahí con él es cordial me lo crucé varias veces en mi edificio porque viene a mi edificio que está la cirujana plástica de él y de la mujer está en mi edificio en el consultorio así que me lo crucé acá nos bloqueaban la puerta con las motos la ambulancia todo cuando era presidente y una vez cuando estaba por subir al ascensor porque se metían por la cochera con el auto estoy por subir en mi ascensor y se abre la puerta y estaba Macri con los dos custodios y digo no entro uno más no entra y nos reímos y siguió nada más pero no no tengo con él no tuve más que eso digamos sí siempre cordial saludo cordial ningún problema algún deportista que se haya retirado bueno al Diego al Diego al Diego lo entrevisté varias veces sí lo entrevisté votando lo entrevisté una vez saliendo del gimnasio y bueno no fue la mejor experiencia bueno sí bueno habla también pero bueno es así a veces puede pasar no sé al Bati no sé tuviste la suerte al Bati al Bati sí lo entrevisté jugando al polo jugando al polo en el campo de polo y me regaló el paraguas me acuerdo el paraguas la saumía no me acuerdo porque era un día de lluvia qué sé yo y bueno la bruja Verón por ejemplo no sé la bruja Verón conmigo divino lo entrevisté en La Plata una vez en una final en una final y buena onda bien bueno bueno no voy a no podemos estar o sea con vos en la verdad puedo estar los mandos famosos toda la noche pero no quiero que quiero que que des un consejo porque yo sé que sos una persona laburante que sos una persona que todo hasta donde llegaste te lo ganaste desde chiquito si tuvieras que dar un consejo a los chicos que están saliendo en esta situación que está complicadísima me acuerdo qué lindas charlas que teníamos en las traffic con los chicos cuando íbamos todos desde TDA te acordás hasta Tecnópolis o hasta el lugar íbamos charlando siempre de esto de laburo de cómo le costó cada uno llegar de dónde era cada uno vos desde el sur me acuerdo de esas charlas y siempre me acuerdo de eso de lo que costó llegar mirá a mí me costó muchísimo la primera vez que me vine a Buenos Aires tenía 19 años no conocía le dije a mi viejo me voy a probar suerte a Buenos Aires agarré una mochilita de 30 pesos que en ese momento era algo me vine y nada fui a una pensión me paré en la puerta de Telefe y me quedé 10 días ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y a todos los que vendían le decían yo quiero entrar a laburar acá por favor ayudame quiero entrar hasta que Chato Prada me dijo vos tenés ganas de entrar por acá sí le digo yo por favor bueno qué sabés hacer lo que sea le digo yo estoy estudiando periodismo pero yo quiero entrar sé que entrar a un medio es difícil quiero entrar y dice yo para periodista no tengo laburo para periodista pero no importa le digo lo que sea bueno le probó y ahí quedé después me volvió a Villa María porque terminó eso un match ese año y el año siguiente no arrancaba por un tiempo me volví a Villa María y allá hice mi programa dos años después vine de nuevo a Volper Puertas acá ya con ahorros con plata con un backup me alquilé un bono ambiente igualmente la pasé mal porque vivía con muy poquita plata este me acuerdo que me alcanzaba con el justo y no la pasé bien me caminé la capital entera buscando laburo y es un laburo de la puta madre buscar trabajo es un trabajo terrible pero a todos los que estén en este momento bueno ahora con la cuarentena se suma otra cosa más pero que estén en la búsqueda que si vos tenés un sueño si vos tenés una meta si vos tenés algo a lo cual querés llegar no pierdas nunca de vista eso el objetivo tenélo siempre ahí y hacé todo lo que sea para conseguirlo te van a decir que no un montón de veces te van a cerrar un montón de puertas te vas a cruzar con gente mala onda te vas a cruzar con gente buena onda pero que no te va a poder ayudar que no va a estar dentro de sus posibilidades pero nunca te des por vencido siempre 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 seguir para adelante manda mail manda currículum manda a las puertas de los canales de las radios pedir trabajo pedir trabajo es lo más digno que hay no te tiene que dar vergüenza es lo mejor que te puede pasar y si pueden que aprovechen bueno ahora está un poco más complicada la cosa pero cuando pase esto que se acerquen cuando hay una ronda de periodistas que pasa muchas veces no sé te enterás que están cortando en el obelisco manifestantes sabés que van a estar los medios vas y en donde están todos los medios entrevistando ahí ponés tu teléfono tu micrófono y te quedás al lado de todos esos periodistas te ponés a charlar con ellos empezás a tejer una red de contactos y vínculos pedís teléfonos y después tratás de que te metan a los grupos de whatsapp y vas pidiendo laburo che si saben de algo acuérdense de mí siempre con respeto siempre con respeto con buena onda con prudencia yo creo que puede tardar un poquito puede ser más rápido pero todo llega totalmente de acuerdo con vos Hernán y de hecho estoy acá también en camino de un sueño igual aprovecho que sos una persona que tiene mucho allegado a la gente queremos desde Gauchas estamos haciendo una sección que se llama Varados por el Mundo y vamos a hacer una serie de entrevistas para la gente bueno que tiene este inconveniente que todavía sigue varada por todo este tema del coronavirus para que nos cuente su historia y poder difundirla así que no sé si hay alguien que está ahí que conoce a alguien que esté varado que nos escriba que nos escriban a gauchas.radio que es nuestro Instagram y gauchas.rcbracelona.com que es el mail nuestro para que nos cuenten historias así que estamos en la búsqueda de eso así que nada Hernán te agradezco te esperamos en Barcelona desde la radio tenemos todo para que puedas hacer hasta un programa vivo así que cuando pase todo esto seguramente voy a ir con Juancito que es un amigo mío con el cual viajamos siempre juntos en todos lados así que vamos a viajar con Juancito seguramente a Barcelona así que háganos un lugarcito ahí en la radio nos llevamos una bolsa de dormir lo que sea no totalmente invitado tenemos nada hasta podés hacer el programa desde acá o sea olvidate eso espectacular las puertas abiertas así que así que nada te agradezco el contacto la buena onda de siempre porque hace mucho tiempo que no te veo hace varios años ya que es verdad así contacto físico tres años pero y fácil fácil yo estoy acá hace un año y medio un poquito más así que sí sí como tres años básicamente así que nada la buena onda de siempre y nada sos un fenómeno y nada te agradezco profundamente esta noche un abrazo enorme a vos a toda la gente argentina que está en barcelona a los argentinos que están mirando esto a los españoles que están mirando esto y a todos tus compañeros ahí de la radio querido sí una hora estuvimos en vivo y casi sí mirá una hora sí tenía estaba medio cronometrando 58 mira bueno abrazo enorme grande crack cuídate chau chau saludos